bueno aquí tenemos ambos jugadores 86% 115% Marcy este vamos a ver ahora a Marcy haciendo el obvio para el tipo de castigarle con una forma a Palutena no lo logra hacer pero Palutena o Blender le hace un grable a hacer back throw y si lo llega a eliminar ahora a Sephora aprovechando en 100% a Blender alejándose buscando la forma de eliminarle ese primer control estamos buscando el downer no lo logra conectar el obler tampoco logra conectarlo por el teleport de Blender uh tenemos un pequeño rol ahora mismo no se preocupen que ese es Elgaro que da un poquito de dificultad de vez en cuando ahí vemos ahora el 74% Marcy 187 ahora mismo tiene un poquito de dificultad para llevarle ese primer stock a Blender con el teleport Blender se queda en el ledge pero si logra conectar con ese up to pero no logra eliminarlo 180% no ha logrado conectar a Palutena eliminar a Palutena me disculpo buen Harry de parte de Palutena para quedarse todavía 180% todavía con control del juego Marcy está teniendo un poquito de problema no ha logrado castigar a Blender para por lo mejor llevarse el primer stock tenemos el escudo pequeño todavía es Palutena pero si logramos conectar con ese down smash de este para eliminar a Blender de ese primer stock un poquito tarde porque ahora Marcy cuenta 510% pero todo es posible este en este macho del diantre pero Blender logra hacerlo fuerte en el ledge no este Black Marcy tiene que conectar a la escuadra y lamentablemente lo conecta con un backer de Palutena muy fuerte agarándose en su último stock Marcy con el OP a mano derecha estamos buscando cualquier quien como es el downer que puede lograr castigarlo en un funcionamiento bien malo pero el downer logra ayudar a Marcy para volver al stage con un counter nuevo con el 51% vamos a hacer spot door 79% de la misma Blender fuera al stage ahora logra conectar vuelve al ledge hallamos el grab muy risky de parte de Marcy pero está logrando un juego de un turmente contra Blender Blender le hace ese puerto tan bonito tiene que hacer mucho vuelve vuelve al stage con la espada Zephyra muy tranquilo 104% Blender 94% vimos que ese primer stock Blender lo jugó bien tranquilo todo tiene chance oh! Comentators curse nuevamente el dagger de Marcy logra conectar para eliminar a Blender ese segundo stock 12% no hay alguna forma de poder ir inicial o subirle el porcentaje a Blender pero Blender está aprovechando de esos get up attacks y de esos get up ledges contra Marcy hallamos el grab pero hacemos el dodge hacia la derecha estamos y logramos conectar para eliminar a Marcy vemos a Marcy teniendo un poquito de problema con ese primer stock de Blender este increíblemente no logró eliminar a Blender con el el backer si no me equivoco fue lo que hizo Marcy este pero esas cosas pasan fue un buen DI de Blender Blender lo jugó muy bien PS2 también es un mapa no es que sea sumamente grande pero este aprovechó de esa esquinita literalmente del mapa para este no ser eliminado bueno vamos a ver que mapa seleccionan vemos a Blender yo no se la primera ha visto ir a contra Marcy a ver que mapa van a seleccionar y se van si lo vi bien van para Battlefield este mapa con las tres plataformas este no es igual que Small Battlefield pero tenemos que este es el mismo concepto básicamente seleccionando la canción especialmente Blender para poder escuchar el juego tranquilo van para Battlefield una selección nitida en este match de Palutena contra Blender Palutena contra va a empezar el segundo juego bueno vamos a empezar este segundo juego en el Winner Trunks de Blender contra Marcy en Battlefield ah ya entiendo porque no fuimos para Battlefield vemos que Marcy cambia de personaje que va con Foreign Long story short Marcy ya tenía este Pocket Foreign hace un tiempito atrás este él me comenta que siempre tuvo este personaje en el Pocket siempre considero practicarlo y a mi piéndolo bien el win de Marcy es bueno honestamente es muy bueno vamos a ver como le van a este Marcy contra Blender es el primer encuentro que ellos tienen en Get Dunked 5 weekly pero bueno en el nivel pasado la última vez que ellos encontraron Marcy si va a la victoria si no me equivoco fue 2-1 a volver a Marcy con el Sephiroth este vemos que Blender se acostumbra este tipo al matchup de Sephiroth porque vemos que en el oeste también el Quten lo usa de vez en cuando en los 2 veces allá en un VR de Mayagüez vamos a ver a Marcy volviendo a Ledge eh el 94% de los jugadores se encuentran en un porcentaje superhíble 110% de Marcy ahora vuelve a Ledge con el Upgrade uff buen down de parte de Blender uuuh cayó en ese Upgrade de Blender disculpa en ese Upgrade en ese Upgrade en ese Upgrade de Blender cayó a ese 3mage dog de Marcy está teniendo un poquito de problema jugando contra Blender cayendo mucho en esos Upgrade de Blender pero no hay como un Upgrade de recuperar ese Stock buen Air Touch para evitar el segundo Upgrade de Blender muy peligroso tedioso igual de tedioso que el Nair de Palutena que se reporte parte de Blender para fallar el Special de Marcy conectándose a Upgrade muy bien ahí Blender lee muy bien pero falla este contra Marcy Marcy llevándose la victoria en ese digo disculpa llevándose ese Stock contra Blender es como Stock Blender con un Stock 100% ahí vamos a caer con el Ball of Fire de Blender está jugando todo de distancia haciendo Baggards lo hace pero se acerca donde Marcy para conectar que Marcy no tenía el que seguiría ahí en el ledge pero no se preocupen que ya bien se llevó el Stock de Marcy ahí porque esto ya bien tiene una buena delantera Marcy haciendo una buena selección para Blender actualmente dejando ahora a Marcy en 54 64% castigándolo ahora con un Forward estamos conectando y sin cabo lo que se daba ya Marcy vio su destino que venció este juego con Cap Blender buen juego de